Hola Cinergéticos, hoy vamos a hablar sobre Chicos Buenos Esta es la nueva propuesta que nos trae Universal este fin de semana y la verdad es que es una película muy muy divertida tiene el mismo tono que película, de hecho es prácticamente igual a Superbad una cinta que estuvo protagonizada por Michael Cera, Jonah Hill y McLovin no recuerdo el nombre del actor pero pues se me quedó lo de McLovin y la historia es similar en el sentido de que sigue a tres amigos a uno de ellos me invitan a una fiesta donde va a poder tener la oportunidad de besar a la chica que le gusta y para eso tiene que pues escabullirse y meterse en un montón de problemas porque resulta que su papá le dijo que no ha agarrado un dron y como él está muy interesado en saber cómo besar porque no quiere pues cagarla con las chavas trata de espiar a una vecina, la vecina se queda con el dron, se destruye y todo ese rollo y de ahí empieza como que la gran aventura por recuperar al dron y se terminan metiendo en un montón de problemas que inclusive los llevan a de cierta manera a tráfico de drogas y un chorro de problemas con chavos de fraternidad y toda la cosa la verdad es que la película es muy entretenida, la comedia que manejan inclusive no se me hizo como que la típica comedia gringa, tonta, boba y que no tiene mucho sentido aquí sí se siente que el guión estuvo bien trabajado obviamente se siente que es de formularse porque ocupa como que lo de siempre para estructurar su guión, pero la verdad es que queda bastante bien para pasar el rato yo creo que es una recomendación bastante amplia no creo que sea una película tanto como para verse en el cine pero si ya checaste la cartelera y no hay nada más y dices bueno esto de qué va creo que sí es una opción la verdad es que no esperaba mucho de la cinta, de hecho los trailers son sumamente escuetos y hacen bien porque contar más sería spoilear la película entonces también por eso no les cuento más el humor como ya les mencioné es muy parecido a todo lo que ha hecho antes Seth Rogen y vale la pena, vale la pena echarle un ojo definitivamente si lo que buscas es una historia chistosa que tenga corazón y sobre todo que te haga recordar cómo eras tú cuando tenías pues la edad de estos chavos hay que echarle un ojo, vale la pena gracias por estar viendo esta reseña y nos vemos luego